Mi amor, ¿cómo estás? Espero que muy bien. ¿Sabes? Te he echado mucho de menos, te he extrañado y te he necesitado en los días de frío. Más bien, te necesito todos los días para estar en tu compañía y disfrutar de todo tu amor. Te amo, espero que estés muy bien y no se te olvide lo importante que tú eres para mí. Eres maravillosamente lo mejor. Mi princesa, te amo y no olvides que estaré esperándote todos los días. Te tengo algo preparado, una sorpresa de bienvenida. Solo te esperaré todos los días. Te amo y que no se te olvide y aquí estaré para ti solita, mi amor.